Nací en lo alto de la sierra y los finales me daban sombra Soy de Chacala, Durango, ahí empezaba mi trayectoria Esas calles empedradas, las casas de Texas como las recuerdo Las veredas y caminos, arroyos y encinos, los que anduve recorriendo Qué bonito el tiempo de aguas, el monte creciendo y los cerros verdeando Cuando salían los arroyos con la plebada siempre disfrutando Aunque no eran tiempos buenos, ahí las carencias hacíamos a un lado Esos momentos felices te hacían olvidar lo mal que las había pasado Tanto tienes, tanto vales, así dice un dicho que es muy inventado Ahora si se mueve el mundo cuando te procuran es porque hay centavos A mí me tocó sufrirle y por eso mismo no humillo a mi gente Porque yo pasé por eso, tobé mil desprecios Y dirán qué feo se siente El dinero que le sirva para hacer el bien y no pa' presumirlo Porque no sabemos cuándo nos cambia la suerte y vamos con de mismo Hay que ayudar a la gente para que las malas no se echen la mano Porque la vida da vueltas y pa'l que hace ofensas El karma lo está esperando Yo vivo la vida alegre, nada me hace falta y no tengo pendientes Soy muy bueno pa'l trabajo y es como uno gana mejor los billetes Lo que tengo lo reparto con mi familia y no les falta nada Y de eso yo me encargo, lo digo orgulloso Que mi familia es sagrada Pa' empezar a festejar que huele la tapa de un julio setenta Quiero escuchar mis corridos y aquí les va otro más para la cuenta Soy toca yo de mi padre por si no me ubican mi nombre no digo De los diones traigo sangre, salud a mi gente Señores yo me despido ¡Gracias! 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 Gracias.